Para que desaparezca la distancia, solo existe una palabra. Quiero aprender a pronunciar las promesas todavía están y tantas. Para daría saber cuánto te importa, si importa, cuánto te importa, si importa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siempre es la hora perfecta, cuánto te importa, cuánto te importa, si importa, cuánto te importa. ¡Gracias!